Bienvenido pueblo de Dios a este nuestro enlace del fin de semana vamos a dar inicio pidiéndole a nuestro Señor que tome control de este momento que vamos a tener a través de este medio Amadísimo Padre nos ponemos en tus manos Señor en este momento reconociendo Dios Todopoderoso que para ti Señor no hay nada oculto tú que estás en las alturas Señor que tú que todo lo sabes tú que todo lo ves Señor en este momento nos ponemos delante de tu presencia Padre Santo sabiendo Dios Todopoderoso que tú has preparado Señor una porción para este día para cada uno de nosotros los que Señor queremos conocerte queremos saber más de ti queremos Señor tener una comunión más cercana cada vez contigo le pedimos Padre amado que en este momento tomes control Señor de lo que vamos a Señor a escuchar en este momento has hablado a mi vida o Dios Todopoderoso a través de las escrituras permíteme o Dios Todopoderoso ser un instrumento Señor en tus manos para que también tu pueblo Señor pueda percibir Padre Santo lo que has preparado Señor en este día como alimento espiritual nos ponemos en tus manos Señor y te pedimos también que quites todo estorbo toda distracción que se encuentre alrededor nuestro en este momento Señor para que podemos entender Señor cuál es el propósito del mensaje de este día todo esto te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús amén y amén bienvenidos todos a este nuestro enlace de fin de semana bienvenidos invitados que a través de cada semana se enlazan con nosotros Dios me los siga bendiciendo y Dios me los esté cuidando y por el día de hoy es algo especial para nosotros los miembros de la iglesia Betel somos el ministerio hispano de habla hispana en esta iglesia y de habla inglés y para nosotros hoy día es bien importante este día porque como lo había anunciado anteriormente oficialmente hoy se instala nuestro pastor principal nuestro señor pastor en esta congregación en este templo y en esta iglesia de Dios esta instalación tenía que haber sido en marzo pero debido a la pandemia que estamos hoy viviendo se ha ido postergando y hoy que tenemos la oportunidad de poder congregarnos en el parqueo de la iglesia pues éste se hace oficia en la instalación por nuestro superintendente de las asambleas de Dios y hemos tenido un servicio bien precioso y es importante mencionar esto y es importante mencionar este mensaje especialmente para nosotros como miembros de la iglesia del ministerio hispano que sigamos apoyando también nuestra iglesia y nuestra congregación a todo esto no es por decisión humana nosotros los que creemos y confiamos en Jesús sabemos que Dios envía a cada uno de nosotros en el lugar donde él quiere utilizarlos nuestro pastor principal Frank Silveri ha tomado posición oficial en este día y es importante que entendamos por qué es que necesitamos tener un pastor principal que dirija la congregación en nuestra congregación tenemos la bendición de contar con diversos este pastores en diversas áreas se encuentra un pastor que dirige la parte administrativa finanzas y los matrimonios en iglesia tenemos otro pastor que dirige las misiones esta iglesia tiene muchos misioneros alrededor del mundo y para lo cual es necesario que alguien nos coordine tenemos un pastor que hace esa coordinación también para los eventos que tenemos en iglesia tenemos un pastor también encargado de la alabanza que dirige el ministerio de la alabanza y todo lo que a este se refiere también tenemos un pastor que dirige a los jóvenes a los muchachos entre 18 a 35 años se les encargado de dar el alimento de acuerdo a esta edad a estos muchachos también tenemos un pastor que dirige al ministerio de niños menores de 18 años hasta niños de brazos este pastor este encarga de organizar y de cuidar y de velar por este ministerio y así tenemos también este el ministerio hispano en esta iglesia al cual yo tengo el privilegio de dirigirlo y si se ha dado cuenta vemos muchos pastores en este lugar y es por eso que es necesario que tengamos un pastor principal que dirija toda y coordine todo lo que es el la organización de nuestra iglesia por eso nosotros somos Betel Church verdad somos una organización de asambleas de dios y nos sentimos bien contentos y privilegiados de servir en esta comunidad en la ciudad de san jose dios envía a sus hombres definitivamente cuando alguien toma posesión de algún lugar un nuevo cargo usted le ha pasado en su trabajo le ha pasado en la escuela le ha pasado donde usted es dirigido por alguien muchas veces nos gusta y otras veces no en el caso de nosotros como seguidores de cristo sabemos que dios envía a sus hombres de acuerdo a su unción y lo hemos visto a través de la historia a través de lo que la biblia nos enseña como dios ha puesto a hombres que dirijan a su pueblo algunos han sido buenos algunos no han hecho bien su trabajo pero dios los ha puesto pero sabe una cosa también el enemigo acuérdese que el enemigo el diablo es un inimitador él viene a robar a matar y a destruir y siempre ha querido hacer lo que dios hace y también él pone y lo vamos a ver hoy en el mensaje de hoy de que también pone a hombres este en ciertos lugares en ciertas posiciones para destruir el plan de dios pero lo más hermoso y bello de esto es que dios de eso él se vale para también cuidar siempre a su pueblo y eso y por eso la importancia de que en este día hayamos ya oficialmente recibido nuestro pastor principal como pastor de esta iglesia y que hoy quiero yo decirles verdad que como votantes porque para que este pastor quedara con nosotros hubo una elección de otros pastores y todos nosotros como seres humanos de un país y también de una congregación de una organización nosotros tenemos el derecho al voto y esto es la expresión de nuestras opiniones y nuestra aprobación en este escenario en esta casa Betel Church hubo un proceso para todo eso y es por eso que nosotros como iglesia de Jesucristo nosotros creemos que la voluntad de dios refleja y afirma en nuestro proceso que es dios que envía a estos hombres si yo quiero compartir este con usted del día de hoy hoy quiero predicar un mensaje sobre juan el bautista un personaje que fue enviado por dios y que como fue enviado por dios vino a cumplir también una profecía vino a empezar a arreglar el camino de nuestro señor Jesús recordemos que juan el bautista era una persona que estaba predicando arrepentimiento para que cuando viniera nuestro señor Jesús este la gente entendiera un poco mejor cuál era el ministerio de Jesús veamos allá en el libro de juan en el capítulo 1 versículo 6 y 7 y vamos a ver cómo empieza esta historia cómo empieza la voluntad de dios cuando dios envía a sus hombres en las posiciones de dirigir a su pueblo veámoslo así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo juan 1 6 7 vino un hombre enviado por dios cuyo nombre era juan este vino por testimonio para dar testimonio de la luz para que todos creyeran en él aquí podemos ver cómo este juan conocido como juan el bautista vino este a preparar el camino vino a dar testimonio de la luz muchos le preguntaron a juan si él era el mesías y él reconocía de que él no lo era de hecho él lo menciona que él ni siquiera era digno de atar las correas de sus sandalias pero sigamos leyendo la historia y metámonos un poquito en lo que quiero más adelante que usted entienda y que vea también veamos lo que nos dice Lucas capítulo 3 versículos del 1 al 6 lo que nos habla con respecto a la historia de juan el bautista perdón hermanos si ya tiene Lucas capítulo 3 versículos del 1 al 6 lo vamos a leer así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el año 15 del reinao de Tiberio César siendo Poncio Pilato gobernador de Judea Herodes tetrarca de Galilea su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la región de Traconitis y Lisanías tetrarca de Abilene mientras Anás y Caifás eran sumos sacerdotes la palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías en el desierto y fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías diciendo voz de uno que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezar sus sendas todo valle se llenará y todo monte y collado serán rebajado los lugares tortuosos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y toda carne verá la salvación de Dios aquí vemos claramente como Lucas se toma el tiempo de mencionar algunos nombres que encontramos en este pasaje que son nombres bien importantes que él los menciona porque tiene que ver mucho con la voluntad de Dios cuando Dios envía a a sus enviados a sus escogidos a que puedan ellos este predicar y dar el mensaje estos pasajes que acabamos de leer describen el contexto y la comisión de Juan el Bautista él anticipó la venida de Jesús nuestro Mesías hay tres cosas que quiero señalar sobre este contexto de estas escrituras que acabamos de leer y es el llamado de Juan el Bautista Juan el Bautista llegó en tiempos difíciles nuestro pastor principal de hecho tenía que haber sido instalado en marzo y hoy en este mes de septiembre se está haciendo la instalación de él ¿por qué? porque vino a tomar posesión en tiempos difíciles estamos viviendo una pandemia debido al COVID-19 en donde no nos está permitiendo reunirnos dentro de los templos gracias a Dios nos estamos reuniendo en las afueras del templo en nuestra iglesia pero viene a tomar posesión en tiempos difíciles yo siento que es muy difícil poder dirigir a un pueblo que todavía no conoces oficialmente cara a cara este no él ha tenido contacto con todas las personas como lo debería de haber tenido ya para este tiempo pero hoy entendemos nosotros que todo esto está bajo también la voluntad y el control de Dios por eso este Juan el Bautista también llegó en un tiempo difícil a empezar a enseñar el mensaje de arrepentimiento yo he leído muchas veces este pasaje y no le había dado mucha importancia a todos los nombres que Lucas menciona en esta palabra que acabamos de leer pero un día viendo bien este pasaje vi que hay varios nombres que están ahí marcados porque están bien específicos quiénes eran y qué posesiones ellos tenían estos eran los nombres de algunos personajes Lucas no pasa este mensaje muy rápido se detiene y se toma el tiempo para mencionarlos ¿verdad? no esconde ninguno de estos nombres que en este tiempo estaban a cargo de diferentes funciones menciona sus relaciones menciona su familia y describe la posición que ellos ocupaban en este pasaje en lo que es el libro de Lucas encontramos nosotros siete nombres en total que son muy importantes y déjenme hablar del primer nombre que menciona Lucas en el pasaje que leímos el primer nombre es Tiberius Tiberius fue el emperador romano que gobernó el imperio romano en ese tiempo era hijo de Augusto y este Tiberius él era ¿sabe? corrupto fue un tirano fue un déspota y se declaró a sí mismo Dios fíjese bien se dijo de Tiberius ¿verdad? que se merecía el desprecio y el aborrecimiento de la humanidad por todas las crueldades por todo lo corrupto que fue y por también él declararse que él era un Dios Pablo perdón Lucas lo menciona en este pasaje el siguiente nombre que menciona Lucas es el de Poncio Pilatos este era un político romano él adoró y sirvió al Estado romano era muy astuto pero a la misma vez también era muy cruel asesinó a miles de judíos durante su administración y por supuesto lo conocemos también ¿verdad? que fue el que dio la orden que crucificaron a Jesús después este encontramos tres nombres ¿verdad? que pertenecen a la familia de Herodes Herodes el Grande así conoció así como Herodes el Grande pero encontramos también a esta familia de Herodes que eran Edomitas que eran descendientes de la familia de Esaú que era hermano de Jacob los Edomitas siempre fueron este tuvieron un papel importante con los judíos a pesar de que no eran judíos este directamente tuvieron muchos problemas con ellos hay siete Herodes que se mencionan en la Biblia pero el patriarca de todos ellos fue Herodes al que se conoció como Herodes el Grande era amigo cercano de Julio César el emperador romano de este tiempo le hablo de toda esta historia para que veamos el enfoque que tiene que cuando los tiempos están difíciles cuando se necesita alguien que dirija al pueblo de Dios por eso es que Dios siempre tiene el cuidado de nosotros Dios servía siempre a alguien para que tome el control para que guíe a su pueblo para que guíe a su reban Herodes el Grande como mencioné era bien amigo del emperador romano recordemos que Herodes el Grande era el que estaba como gobernante de Judea lo que conocimos como el pueblo de Dios era amigo de Julio César el emperador romano y fue nombrado rey por Julio César ¿verdad? y no se llamó precisamente se conoció como Herodes el Grande porque fuera una persona grande porque fuera un buen hombre sino que porque era un hombre muy ambicioso Herodes fue un gran constructor construyó grandes ciudades construyó grandes edificios construyó muchas ciudades también muchas fortalezas muchos caminos Herodes Herodes construyó el templo de Jerusalén también el templo de Masala en el desierto él lo construyó Herodes era un se podría decir un melagomano melagomano ¿eso qué quiere decir? que era cruel ambicioso y paranoico Herodes sabe que él mandó a matar a la mayoría de sus hijos también porque temía de que alguno de sus hijos lo matara a él para ocupar su posición de rey en ese tiempo cuando Jesús nació en Belén sabemos la historia que los magos que venían del oriente filtraron esta noticia de que iba a nacer el Mesías el rey de reyes y se lo dijeron a este Herodes el grande y él respondió de esta manera se recuerda mandando a matar a todos los bebés de Belén después de su muerte de este Herodes el grande su reino se dividió en cuatro partes y cada parte fue gobernada por sus hijos y sus nietos y aquí se mencionan algunos de ellos también voy a mencionar yo a tres de los más reconocidos que están escritos en la Biblia y que nosotros podemos ver hoy día cuál fue su función y qué fue lo que hicieron en ese tiempo quiero mencionar primero a Herodes Felipe él era hijo de Herodes el grande se menciona aquí en este mensaje en este libro de Lucas que él gobernó el norte de Israel y un poquito más allá del norte de Israel él construyó la ciudad que es conocida que menciona la Biblia como Cesarea de Filipos su esposa la esposa de este Herodes tuvo un romance con su hermano y el siguiente Herodes mencionado es Herodes Antipas que también fue hijo de Herodes el grande él gobernó Galilea y el este de Israel y sabe este fue el que se casó con la esposa de su hermano con el otro Herodes Herodes Felipe él mató él fue este Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista Jesús mismo llamó a este Herodes Antipas lo encontramos en la palabra de Dios cuando lo dice ese zorro y si bien lo menciona de esa manera además que este Herodes también apoyó a Poncio Pilatos en la crucifixión de Jesús Lisanía es una referencia a la región que gobernó Herodes Agripa este es el otro tercer Herodes este era ya nieto de Herodes el Grande también heredó el gobierno de Galilea y el este de Israel cuando Herodes Antipas murió este gobernó dos reinos fue Herodes Agripa quien también encarceló a Pedro y mandó a matar a Santiago y eso lo podemos leer allá en el libro de Hechos y ahí leemos que también que reclamó el derecho o que se le reconociera a él verdad como una deidad él quería que se reconociera como un dios y sabe cuál fue su muerte que fue devorado por gusanos y los nombres que menciona este pasaje al final curioso menciona a Caifás y a Nás estos eran sacerdotes judíos del pueblo de Dios del templo de Dios en Jerusalén ambos eran sumos sacerdotes Anás era el suegro de Caifás gobernaban el tiempo y el concilio del saledrín o sea donde se reunían todos los maestros de la ley todos los sacerdotes estos dos los dirigían estos eran unos gobernadores religiosos que gobernaban Jerusalén como líderes religiosos uno podría asumir que fueron elegidos por Dios o al menos por el pueblo pero ¿saben? estos dos sacerdotes fueron nombrados por los romanos no fueron escogidos por Dios y aquí podemos empezar a ver ¿verdad? que no solo Dios elige a sus enviados el enemigo también estaba eligiendo ya a un grupo de personajes para que no permitieran que se llevara a cabo el plan de Dios de que nuestro Señor viniera y trajera el evangelio de la salvación los romanos designaron a estos dos sacerdotes para controlar a la gente y evitar que así se rebelaran y su posición a ellos les permitió beneficiarse mucho también y enormemente porque tomaban beneficios de ser sacerdotes principales y utilizaban al templo para sus propios bienes la cantidad de dinero lo que estos dos hicieron en sus negocios fue asombrosa Caifás más que nadie fue responsable de la crucifixión de Jesús pero todos estos nombres que menciona Lucas en este pasaje en este libro ¿qué tenían de común estos hombres? ¿por qué los mencionará Lucas? y aquí es donde quiero que veamos como grupo de hombres todos estos vivían en lujos dormían en suaves camas vivían en grandes palacios comían todo el tiempo manjares vestían ropas finas hechas a la medida con tejidos finos como grupo estos hombres amaban el poder e intercambiaban favores o sea eran corruptos y gobernaban a la gente a la fuerza eran astutos eran viciosos eran corruptos como grupo estos hombres eran impíos o sea eran pecadores porque desafiaron a Dios algunos hasta tenían imágenes de ellos mismos ¿verdad? para que se desadorara también algunos adoraban ídolos y vivían en superstición lo más importante es como grupo que se oponían a la restauración del templo de Dios se ponía a la restauración de su pueblo que Dios ya te había planeado para que el pueblo ¿verdad? este recibieran al Mesías estos se opusieron a todos eso les gustaba ponerse les gustaba abusar de su poder y les gustaba vivir en placeres no querían que Dios escuchara se puede decir nuestras oraciones porque no enseñaban que había que orarle a Dios no enseñaban que había que adorar a Dios no enseñaban que había que pedirle a Dios o agradecerle a Dios por lo que tenían no enseñaban eso ellos no querían ver la salvación del pueblo y como grupo hacían todo posible para detener estos nombres son sorprendentes que los mencione específicamente el Lucas pero ¿saben? ahorita ahora podemos ver nosotros que el diablo tenía a todos sus hombres en todos los lugares de poder de ese tiempo todas las fuerzas del diablo se dispusieron a evitar la llegada del Mesías recordemos de que Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños de Belén cuando se enteró por medio de los reyes magos que iba a nacer el rey de reyes el Mesías el enviado y para evitar que naciera él porque en su ego en su poder no quería que hubiera un rey más poderoso que él ¿no? envió a matar a todos estos niños para evitar también el mal la salvación del hombre porque el mal sabía que iba a nacer el Mesías y que iba a restaurar a su pueblo la corrupción se había arraigado en el templo y en el estado aquí lo podemos ver porque tanto lo corrupto del estado del gobierno por medio de los romanos había puesto a Caifás y a Anás para que gobernaran el templo y de esta manera ellos podían tener el gobierno del estado y de la parte religiosa la parte del templo la gloria se había ido del lugar santo porque los sumos sacerdotes ya habían sido corruptos ya habían sido comprados la gente pues ¿a dónde podía mirar? ¿a dónde podía acudir? hubo un silencio en la tierra y es aquí donde entra que Dios envía a un hombre y es aquí donde menciona la palabra de Dios y mire cómo dice menciona cómo empieza los capítulos el capítulo y los versículos que acabamos de leer dice vino un hombre enviado por Dios cuando las cosas se oponen cuando las cosas se vuelven difíciles ¿sabe? Dios siempre envía a personas a hombres para que vengan y nos guíen nuevamente cuando nos hemos desviado Dios no se deja intimidar por hombres corruptos por gobiernos religiosos que hacen mal su trabajo que lo hacen carnalmente y no espiritualmente Dios tiene una respuesta cuando vivimos tiempos difíciles en estos tiempos difíciles que estamos viviendo que no nos estamos reuniendo en los templos que no estamos conviviendo como iglesia como el cuerpo de Cristo Dios está permitiendo que a través de estos medios pueda llegar palabra allá a su hogar a la comodidad de su hogar a su teléfono a su tableta a su computadora a cualquier equipo electrónico que usted tenga la palabra está llegando algunos tal vez lo ven como que no es necesario que tengamos una relación para poder creer que es la palabra de Dios pero esto que estamos pasando hoy día ya se nos había estado preparando para que hoy porque hace 10, 20 años que hubiera pasado una pandemia como eso como nos podríamos comunicar cuando las autoridades nos dicen que no nos reunamos póngase solo usted a pensar que el diablo quiere hacer destruir que haya falta de comunicación y ha bloqueado y ha permitido de que no nos reunamos en nuestros tiempos pero Dios de eso toma ventaja y toma ventaja de estos medios antes nosotros decíamos uy no es este estos aparatos son del diablo y todos se le echamos la culpa a él pero porque no lo vemos desde el punto de vista que también Dios aprovecha las oportunidades que el diablo quiere utilizar pero Dios las usa para bien no siempre la respuesta nos va a gustar no siempre quien nos vaya a dirigir nos va a gustar pero recordemos esto que es Dios quien ha puesto a los gobernantes y a los líderes en nuestras congregaciones y un ejemplo lo vemos cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl David sabe por qué no lo hizo porque se acordó que Saúl había sido ungido por Dios y como dijo David yo voy a poner mano en contra del ungido de Dios esto nos enseña a nosotros que debemos de respetar a las autoridades que tenemos por eso ¿verdad? este debemos de tener cuidado debemos de siempre orar por nuestros líderes por todos nuestros pastores para que Dios los utilice y para que no sean seducidos por nuestro enemigo pero ¿sabe? Dios siempre tiene una respuesta se ha preguntado usted por qué a veces Dios permite que en situaciones difíciles vengan hombres malos corruptos engañadores ¿sabe por qué? porque poner a un hombre mejor en el poder no va a cambiar el corazón de los hombres se lo voy a repetir Dios siempre envía a alguien para que dirija a su pueblo pero no es el hombre el que va a cambiar el corazón de los hombres porque poner a un hombre mejor en el poder no cambia el corazón de los hombres el único que cambia el corazón de los hombres es Jesús yo estoy muy agradecido cuando hay buenas personas en altos cargos de gobierno en la política en lugares ejecutivos pero sabe todo esto todos ellos no cambian el corazón de los hombres la gente a pesar de que hayan buenos gobernadores sigue viviendo en pecado pero mucho por mucho que Tiberio o Herodes o Pilatos ¿verdad? esclavizaron al pueblo mataron a muchos judíos ¿saben? Dios siempre Dios siempre mantuvo a su pueblo bajo su cuidado y hoy día Dios siempre tiene a todos aquellos que creemos en Él a través de haber recibido a Jesús en nuestro corazón siempre los tiene bajo su cuidado por eso vino un hombre enviado por Dios déjenme tocar cuatro puntos acerca de esto de que vino un hombre enviado por Dios vino un hombre enviado esto lo encontramos ahí en Juan 1 6 donde dice había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan está claro está específico el versículo hace todo lo posible para dejar claro que se trataba un hombre no era alguien especial era un hombre común y corriente pero Dios lo escogió para que trajera su mensaje por eso dice y claro había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan eso tal vez es un fuerte contraste con lo que vemos en Cristo en Jesús que no se decía de lo mismo de Juan a pesar de que Jesús también fue un enviado fue un Mesías fue un escogido mire lo que dice Juan 1 versículos 1 y 2 en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él fueron hechas las cosas sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho mire el contraste dice que había un hombre enviado por Dios y su nombre era Juan un hombre en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo por él fueron todas las cosas hechas y sin él nada fue hecho otro hombre Jesús vemos aquí alguien los enviados en esta ocasión de parte de Dios pero a pesar de que era Juan solo un hombre era alguien especial ¿por qué? porque fue enviado por Dios como todos los pastores que son puestos en un lugar cuando son puestos de parte de Dios pero cuando como Herodes que se quisieron autodenominar dioses quisieron ellos autodenominarse ponerse en cargos este principales cuando el pueblo romano escogió a dos sacerdotes que debían de haber sido escogidos por Dios pero el pueblo romano eligió a Caifás y a Nás para que dirigieran aquí vemos la mano del enemigo la palabra enviado significa alguien que ha sido enviado que ha sido comisionado como representante que es un embajador y hay tres cosas que son verdaderas de un enviado por Dios aquí podemos ver cuando Dios envía algo a alguien a una persona hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta cuando es de parte de Dios primero pertenece a Dios y si pertenece a Dios debemos de tener cuidado de no hablar en contra de estas personas porque estaríamos hablando en contra de lo que Dios ha puesto para su pueblo cuando alguien pertenece a Dios hay que tener el respeto y reconocer la autoridad que gobierne bien o que gobierne mal pues ya él va a rendirle cuentas a Dios cuando Dios lo ha puesto si no lo hizo bien si no miremos a Saúl en el principio Saúl estaba haciendo bien las cosas pero cuando ya se subió a Saúl y quiso hacer lo que él quiso y desobedeció la voluntad de Dios ¿qué fue lo que pasó? fue removido de su cargo otro punto de una persona enviada por Dios tiene un encargo ha sido este encargado de algo posee el poder y la autoridad de Dios que fue quien lo envió con esto también viene grandes responsabilidades ante una congregación y ante Dios ¿qué pensamiento tan asombroso que Dios envía personas con un propósito y su voluntad también vaya de acuerdo a la que estas personas van a demostrar? por ejemplo nuestro pastor Frank que es instalado es una persona que Dios lo ha enviado a este lugar a esta iglesia a Betel Church a nuestro ministerio hispano como ministerio hispano es importante que reconozcamos a nuestro pastor principal también al igual como Juan el Bautista reconoció que él no era el Mesías sino que iba a venir después él tenía responsabilidad delante de los hombres y delante de Dios Dios usa a la gente Dios llama a la gente muchos de ustedes van a ser llamados van a ser apartados para Dios para servirle a Dios usted hoy día podrá decir cómo me puede utilizar a mi Dios si no me morir son libros de la Biblia me cuesta entender su palabra y cosas así por eso dice la palabra de Dios lo que es orgullo para el mundo ¿verdad? Dios lo desecha por eso es que Dios se fija en los humildes Dios no busca personas que tengan altos grados o posiciones altas para poder ser utilizados Dios usa o personas como usted como yo para poder expandir el reino y poder expandir también el mensaje de la salvación Dios no está llamando a un pastor aquí en nuestra iglesia para que haga un ministerio para él sino para prepararlo a usted y a mí para el ministerio y que todos pongamos la mano en el arado ¿verdad? sin voltear a ver atrás y esto nos lo enseña Romanos capítulo 11 lea Romanos capítulo 11 y va a ver usted cuando Dios pone a alguien es algo irrevocable cuando Dios va a impactar una ciudad o una nación comienza primero con un individuo en este capítulo vemos como empezó con Juan en una temporada difícil en este tiempo para San José que estamos viviendo hoy el impacto que puede hacer la iglesia Betel Betel Church en nuestra ciudad en nuestra comunidad es grande porque nosotros lo estamos haciendo porque Dios nos está dando los medios para poder hacerlo hoy día gracias a Dios nuestra iglesia ha ayudado a mucha gente financieramente pagando renta pagando biles proporcionando comida ayudando a mucha gente y sabe es cuando tal vez menos han habido gente que ha estado ofrendando pero como lo que es de Dios ¿verdad? Él de lo poquito lo multiplica de de dos panes y tres peces Él puede darle a comer a cinco mil gentes ¿no? por eso un hombre fue Juan un hombre es nuestro pastor Frank pero un hombre que trae una misión como también lo trajo Juan el Bautista Juan vino con la misión de dar testimonio de Jesús de representarlo para que todos pudieran creer en Él ¿no? yo no tengo ninguna duda en mi corazón que Dios está enviando a nuestro pastor principal hoy para que pueda dirigirnos a todos nosotros los otros pastores y que esta comunidad este templo pueda seguir sirviendo a Dios en esta ciudad esta ciudad es una ciudad maravillosa es una ciudad compleja con grandes negocios ¿no? pero ¿sabe? necesita esta ciudad con toda la tecnología que aquí se encuentra con todas las industrias grandes que aquí se encuentra ¿sabe? necesitan de Jesús ¿y cómo pueden ellos conocer de Jesús si no hay quienes enseñen? cuando Dios envía a un hombre es para que todos lo sepan estamos hablando del esfuerzo de dejar muchas veces muros ciudades otras iglesias comunidades para establecernos en otro lugar los pastores tienen una parte muy importante y usted también como oveja del rebaño de Dios tiene una parte muy importante por experiencia personal sé que cuando un pastor empieza a dirigir y la gente no se involucra no crece ese lugar pero cuando la gente se empieza a involucrar ese lugar crece entonces la gente empieza a encontrar un servicio dentro de los templos dentro de la iglesia el cuerpo de Cristo es por eso que para reconocer si alguien viene de parte de Dios debemos de reconocer de que esa persona conoce el papel al cual se le ha enviado a ser ahí en Juan 1.8 dice él mismo no era la luz vino solo como testigo de la luz hablando de Juan el Bautista él no era el objeto de atención de la gente él señaló a las personas cuál iba a ser el objeto de atención Jesús este aspecto de un ministro describe simplemente con humildad cuando alguien reconoce cuál es su papel pero cuando alguien esas personas entonces no son enviadas de Dios son personas fuertes son personas talentosas poderosas ¿verdad? pero no conocen su papel porque la humildad es una fuerza y poder que uno la puede tener bajo control si uno invita al Espíritu Santo a que pueda ayudarlo a uno dirigir Juan era un gran hombre tenía seguidores tenía discípulos tenía también gente que lo criticaba como lo hacen como sucede con algunos muchos ministros pastores pero sabía que él no era la luz de hecho haría una autodeclaración ahí en el versículo 27 de este capítulo que estamos de él donde dice el 27 él es el que viene en pos de mí cuyas sandalias yo no soy digno de desatar cuando vio que Jesús iba acercando a él para que fuera bautizado por eso otra señal cuando para reconocer que alguien es enviado de parte de Dios esta persona viene a marcar una diferencia viene a hacer algo por su comunidad por su pueblo Juan 1 9 nos lo dice la verdadera luz que da luz a todos es la luz aquella que debemos de ver que es la luz del mundo Jesús ¿sabe? el mundo hoy día es un lugar oscuro el mundo hoy día es un lugar donde todos necesitan de Dios estamos viendo incendios estamos viendo enfermedades estamos viendo terremotos inundaciones todo esto y es cuando más debemos nosotros de acercarnos a Jesús es cuando más debemos de buscarlo a él por eso el mundo es un lugar oscuro en donde nosotros los creyentes somos la luz del mundo porque Jesús mismo nos ha dado esa luz este valle Silicon Valley es un lugar oscuro es un lugar que está desesperado para que los que hemos recibido esa luz le demos esa luz a los que lo necesitan Dios envía hombres Dios envía quienes los escoge usted diga en mi aquí Señor envíame a mí cuando usted esté dispuesto con humildad a hacer ese trabajo Dios va a empezar a trabajar en usted Dios va a empezar a darle un encargo Dios le va a empezar a usted a enviarle gente que se acerque a usted que le haga preguntas de la palabra y que usted también lleno de la palabra pueda darles esa luz en la oscuridad por eso mis amados hermanos podemos encontrar aquí Juan el Bautista y es donde podemos ver como principia este pasaje verdad que dice Juan 167 vino un hombre fiado por Dios cuyo nombre era Juan este vino a dar testimonio para dar testimonio de la luz para que todos creyeran en él nosotros somos los que hoy día en este tiempo difícil debemos de dar testimonio de la luz que es Cristo en nosotros mis amados hermanos gracias por habernos acompañado en esta mañana en esta instalación de nuestro pastor principal Frank Silvery hermanos del ministerio hispano cuando tenga oportunidad de enviar un mensaje un email ahí usted conoce betel.org lo puede enviar a través de en inglés y lo puede enviar a través de betel.org diagonal hispano en nuestra página en español saludando a nuestro pastor y cuando tenga la oportunidad de conocerlo en alguno de nuestros servicios de las 10 de la mañana salúdenlo que es nuestro pastor que va a estar dirigiéndonos hasta que Dios venga o que nosotros vayamos a su encuentro así de que gracias mis amados hermanos por compartir con nosotros gracias por iglesia por seguirnos acompañando en nuestro servicio y gracias a usted especialmente que nos vea a través de este medio y que sigue apoyando estos mensajes estos estudios bíblicos estas predicas sé que el señor lo está bendiciendo de gran manera porque su palabra dice que no va a regresar vacío que Dios me los bendiga y que sigan teniendo un buen fin de semana